Atención porque no todas las organizaciones sociales indígenas apoyan la movilización hacia Quito, organizada por otros gremios, a favor del candidato presidencial Yacu Pérez. Cristian Hidalgo revela que la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador se aleja de la protesta y pide prudencia. Chiquito de Saraguro para que usted tenga valentía. En Saraguro hubo una ceremonia antes de empezar la caminata. Aquí está nuestra chacana. Compartieron chicha y enviaron comida. La movilización que apunta a llegar a Quito la próxima semana para exigir un recuento de votos salió de Saraguro y tiene como primera parada a Soai. Ellos están en plena vigilia. No todas las organizaciones indígenas se sumaron a la movilización. Franklin Columba, dirigente de la FENOCIN, explica por qué resolvieron eso. No ver en estos momentos una cuestión de una convulsión social en el país, porque en realidad eso no va a llevar a nada bueno, a nada positivo. Recordemos que en estos momentos incluso la situación de la pandemia está complicada. En la Conalle y en Pachacútic prefieren no hablar de división, aunque la FENOCIN está fuera de sus filas. Dicen estar unidos, aún después de las discrepancias que hubo entre Leonidas Diza y Yacu Pérez, cuando los dos buscaban ser candidatos a la presidencia de la república. No estamos para legitimar procesos indebidos, ni estamos para legitimar a candidatos que han hecho lo que sea para tener este apoyo. Ahora con un discurso más conciliador. Leonidas Diza se suma a la marcha. Hemos tenido nuestras diferencias ideológicas, pero en este momento necesitamos unir y defender lo que el pueblo ecuatoriano decidió. Los caminantes continúan en busca de apoyo. Dicen que no generarán violencia. Esa violencia que intentaron frenar en octubre de 2019. Y que no les fue posible. Cristian Hidalgo, TC Televisión.